¿Cómo está el municipio de Patagonia? Sí, también hubo un hecho que se dio el fin de semana de una persona del SATI que vino a visitar gente a Patagones y aparentemente esta persona tenía COVID y habría contagiado unos cuantos. Creo que ahí es donde salieron algunos casos más. Había mucho enojo porque era personal de salud del SATI, sabía el problema que tenía y sin embargo se vino a un cumpleaños a Patagones. El tema de los cumpleaños en Patagones ha sido el karma de este COVID, ¿no? Sí, primero lo de la chica, ¿no? Claro. Dicen Patagones que no fue Patagones, que se había ido para allá, para Bahía, porque no, que se había ido. Ellos dijeron tantas cosas ya a esta altura, ¿no? Sí. Pero bueno, está complicado el tema, ¿no? Muy complicado. Muy complicado el tema. Bueno, algunos minimizándolo al tema, pero otros preocupados realmente, ¿no? Y bueno, ya la gente también, me parece que es justo decirlo, le está restando crédito a los informes oficiales, lamentablemente. La gente cree que hay más casos, otros que se especula políticamente. Es una pena que la gente no tome conciencia del problema real por un lado y por el otro es muy preocupante también que se le reste crédito a la información oficial, ¿no? Cuando se supone que la información oficial debiera ser la adecuada y la que corresponde. Más en el tema de salud, porque después, bueno, si nos remitimos a otras cuestiones que tienen que ver con el Estado, sabemos que nos han macañado muchas veces, qué sé yo, a nivel nacional con los números del Index y otras tantas cosas que uno podría ir enumerando. Pero este es un tema de salud que es muy sensible, muy preocupante, y no creería yo que tendría que haber motivos para ocultar. No, no. Lo que pasa es que lo de la provincia de Buenos Aires, lo que pasó con la provincia de Buenos Aires, la cantidad de fallecidos que hay, que no se informó de eso, también marcó un descreimiento importante de parte de la gente. Pero también vos fijate que acá se contradicó mucho la información en relación a lo que pasó con el hospital Artemisia, que es lo que se va a conocer a nivel provincial, sobre los casos que se daban a conocer al principio cuando comenzó a contagiarse la gente en Viedma, lo que decía el SATI, lo que decía la provincia. Entonces ahí también hubo un tiro y afloje y donde también después el SATI nos informó más a través de las redes sociales como lo venía haciendo. Eso también marcó un descreimiento de parte de la gente. Claro. Bueno, el fin de semana, la verdad que estuve hablando creo que el sábado a la noche con Cucho Encina, tenía una calentura, te digo que porque todo el esfuerzo que le ponen en el control, viene gente que te chapea, que presiona para ingresar, que miente para ingresar, y cuando te ponés firme en el control, poco menos que te tenés que agarrar a piñas para que puedan volver a su lugar de origen, porque los tipos creen que tienen derecho a pasar, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, ahí lo decía el fiscal Gonzalo Sáquez, ¿no? Una nota con Darío que había tenido también que intervenir la justicia en este sentido. Bueno, después, ¿cómo está todo? Hay que ver qué dice UPCN, qué información tenés de UPCN. ¿Acepta la recomposición salarial o no? Mira, la verdad no lo tengo ese dato, no pude hablar con Scalesi, pero hay algún indicio de que mejora el diálogo de UPCN con el gobierno, y esto enoja por supuesto a los otros. Pero ojalá, que me preobesejen. Y debiera ser así, debiera ser así. O sea, en esta situación que estamos, Raúl, lo mejor que puede existir es el diálogo, ¿viste? No queda otra, es el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Si no hay diálogo, listo. Te escuchaba esta mañana con Rodrigo Vicente cuando se quejaba con Buentino, digamos que está bien que se queje, de que Ariel Rivero iba a arreglar con un gremio y que a ellos los había dejado afuera. Ahora, cuando Arabella lo llama a ellos y lo deja afuera de UPCN, ahí no se acuerda. No, no, no vale. Obvio. Pero viste que yo le preguntaba también cómo se sentía, cómo lo tomaba, ¿no? Y cuál era la sensación de sentarse ahora con Scalesi, ¿no? A eso se lo tendría que preguntar. No, se lo pregunto a ustedes porque ustedes ganían también sentándose solos, por eso se lo preguntaba, ¿no? Pero bueno, ellos tratan de esquivar, les llegan al otro lado, pero no ven lo que les pasa a ellos, pero me parece que lo mejor que hay es el diálogo, no queda otra que el diálogo. ¿Tenés papel y lápiz ahí, sí? Sí, querido, a ver, decíme. Anotate esta. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Dicho nuevo. Es, lo acabo de inventar. Escuchame, ¿qué te iba a decir? Bueno, y después hablando de la provincia, Gastón Pérez Esteban ya es fiscal de Estado. Sí. ¿No más? Algunos creían que no, pero sabíamos que sí, que así iba a ser. Donde manda capitán, no manda más dinero. Claro, exactamente. Capitana. Capitana, claro. Obviamente, obviamente, capitana. Bueno, ya es ministro de... ya es, digo, fiscal de Estado y el Ministerio de Seguridad pasa a ser Secretaría de Seguridad, ¿no? Claro. Eso es porque Betiana Mino creo que no tiene los años de residencia. ¿Vos te acordás que en realidad no le han querido encontrar la vuelta tampoco? Me parece que es más una decisión política de bajarla a Secretaría que no por la cuestión de la residencia de Betiana Mino. Porque vos recordarás que sos un tipo de buena memoria y que además tenés un olfato importante para estas cosas. Y cuando tenés que recurrir al archivo, vos no recorrés el archivo con los dedos, vos olfateás el expediente. ¿No? Son las virtudes. Claro, por eso te las estoy poniendo en valor. Se dio una situación parecida con el Turco Levent, ¿te acordás? Cuando fue ministro de Agricultura. Claro. Que lo denunció Mendioros, ¿te acordás? Claro, lo denunció Mendioros. Bueno, pero Colorado Charre no ha querido ser ministro tampoco. Con una situación igual y cuando se decía que iba a ser ministro no lo nombraron. Bueno, pero Colorado ya tiene domicilio en Vietma hace rato. Sí, o que iba a ser candidato a intendente. Claro. Imaginate el coro de Internet. Imaginate lo que sería. ¿Sabés qué? Ay, Dios mío, pero bueno. Bueno, algunas cosas que van pasando en la provincia. Bueno, esto que se dio a conocer, ¿no? La semana pasada por parte del tema del gobierno. Hay que ver qué pasa, cuándo, si se acepta o no se acepta por parte de UPCN y cuándo se va a pagar. Porque se va a pagar por planillas complementarias. Puede ser pegado al sueldo, puede ser con el sueldo, con planillas complementarias o no, pero ya cree Vicente que no se va a pagar así. Esto un poco comentándole a la gente que va preguntando este tema. Y esto también ocurre porque la verdad que van estirando los plazos para la negociación. que si esto lo hubiesen comenzado a tratar en tiempo y forma, probablemente, si hubiese acuerdo, podrían haberlo pagado con el salario de la forma que corresponde, ni tan siquiera por planilla complementaria. Es bueno, pero ya está. Ya, ya. Si lo hubiesen hecho antes, decimos. Claro, tal cual. Ya. Pero bueno. Bueno, después hubo una otra novedad, ¿no? No, la verdad que hubo algún incidente ayer en el puente, creo, en el puente nuevo, con otra chiquita que lograron rescatarla, así que es una buena noticia que la rescataron a tiempo. Y parece ser que hubo alguna controversia también después entre algún familiar de la niña y algún efectivo policial. Porque, viste, siempre ocurre esto. Me parece que la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, me dijeron que ayer fue el sábado a la noche, a ver, capaz que vos sabés, que hubo un disturbio que encontraron, no disturbio, que hubo una confitería en Patagones, había un canto bar, no sé qué, y apareció la policía y tomó gato y cerró la confitería. ¿Tenés algo de eso o no? No. Sí sé que... No, me pasaba por arriba, no sé nada, te estoy preguntando. No, no, yo lo que sí sé, porque me llegó de manera directa, el sábado a la tarde, sábado a la tarde, tipo 17, 30, 18, en un bar común, un bar de los de antaño, digamos, que acá te voy a algunos en Patagones. Una pulpería. Claro, exactamente. Viene ahí, viene ahí. El Copetín al Paso. Exactamente. Bueno, entre la pulpería y el Copetín al Paso hay algunos años de diferencia también. Vamos a ponernos de acuerdo, o es pulpería o el Copetín al Paso. Escuchame, yo te voy a decir la verdad. Sí. Y noche en octubre, cuando yo estaba en la parte informativa de año 15... Ibas a la pulpería. En FM Río. Con el enano rincón, íbamos a los lugares de eso, ¿sabés las milanesas con papa frita? Y las napolicanas que nos comíamos, los huevos fritos, así sobraba la milanesa al costado de... Y chorreaba el aceite a la milanesa. Sí, sí. Pero, ¿sabés qué? Lo comíamos, pero con unas ganas, aparte no sabés lo que era. Y aparte, escúchame, y no pidas un cubierto, uno pareció al otro, una pareja de cubiertos. No, ¿para qué? Es así, ¿eh? Tenías esos de alpaca, algunos de bronce, otros de plástico nuevo, ¿viste? Nada, nada, pero la pasabas bárbaro. Seguro. ¿Puedo votarme? ¿Qué pasó ahí? Había una reunión importante de muchachos a esa hora y, bueno, cayó la gorra, dirían los pibes, y desarticuló el lugar. Y se picó, cayó la gorra y se picó. Claro, tal cual. Pero, te estoy hablando que eran 6 de la tarde, una locura, ¿no? Y sí, y sí. Pero ya está todo desvirtuado, ¿viste? La gente ya tiene un descontrol. Ayer recorrí a Viedma, recorrí a Patagones. Entonces, más que nada, el adolescente, el joven, no está usando el tapabocas, el barbijo, no está usando. Y si lo tiene o tiene colgado en el cuello, son muy pocos los que utilizan el barbijo hoy. Y la verdad es que, además, el trabajo de estanco que se ha hecho durante mucho tiempo por parte de la gente, de salud, de seguridad, infectores en general, pues hoy, lamentablemente, esa persona se ve desganada también. Hay algunos que en las redes sociales también lo dicen, ¿no? Está desganado por todo el trabajo que hicieron y lo que está pasando en este momento en Viedma, ¿no? De cualquier manera, si uno lo mira a la distancia, Gustavo, creo que el trabajo realizado rindió sus frutos porque podría ser la cosa aún peor. Entonces, me parece que por lo menos hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Raúl, te dejo tranquilo, que tengas un buen programa, ¿eh? Bueno, ¿cómo anduvo? ¿Hiciste tareas en la plaza el fin de semana? ¿No te vi? Sí, obviamente, es positivo, siempre, siempre. Vas a ver unos arbolitos nuevos que voy a plantar en estos días también. Está bien. Bueno, por ahí te voy a llevar un par de arbolitos para plantar. Ah, dale, vendría un árbol, ¿eh? No, no es bueno, te lo estoy diciendo en serio, te voy a colaborar con un par de árboles. Lo único que te voy a pedir un favor, no hagas ostentación de que te manoteaste la plaza y dejas la camioneta arriba de la plaza. Al costado, ¿sabés para qué la dejo? La dejo al costado para que la gente pueda pasar tranquilamente transitando por esa calle. Escuchamos, sí. Esa calle, esa calle la hice yo también, ¿sabés? Bueno, por eso tiene como 20 metros de ancho, parece una avenida. Está mal hecha, pobrejo. No. La hice yo, por eso me hice 50. Che, ¿quién hizo otra calle? No, Pascualetti. Entonces, ahí no le van a echar la culpa a la municipalidad, es culpa que soy yo. La calle Pascualetti, la plaza Pascualetti, yo creo que tenemos que hacer... Sí, pero ahora cuando estábamos construyendo acá, porque no había calle, no tenía continuidad la San Lorenzo, agarré un chasis viejo que había ahí, de una Mi 8, no sé de qué era, y lo até a la camioneta y de ahí pasaba 10 veces y 10 veces. Todos los días, 10 veces y 10 veces, hasta que hice la calle. Así que no le echen la culpa a la municipalidad, el culpable fui yo. El tema cuando haya que afaltarla, ahí te quiero ver el ancho. Para cómo vas a ser frentista de los dos lados ahí, porque de la plaza que te robaste, más el de tu casa. Y es más valio, obvio, pues sí, sí. Y además estás en la esquina. Y además estás en la esquina. Cortále a que van a pensar que la plaza me arruince. Estaba sacando la cuenta, ayer, antes de ayer, creo que tenés como 120 metros de plaza, porque estaba pensando que Sara dijo que te va a faltar más unos otros 120 metros de frente en la esquina que tenés, 60 de cada lado, yo te digo. Claro, ojalá, 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 me falten algún día. Hoy realmente no es lo importante a faltar, hablando en serio, es importante que pueda tener plata la municipalidad para hacer frente al tema, al problema de salud que está teniendo hoy en el hospital, ojalá. Que no es menor, que no es menor. Ojalá puedan tener plata para eso. Bueno, Raúl, te dejo tranquilo. Hasta mañana, Gustavo, abrazo. Hasta mañana, un abrazo. Ahí está Raúl, con ustedes, hasta las 11, de 11 a 14.